Música Usted sabe que Falcao, nuestro Falcao está nominado a ganarse el Balón de Oro y está compitiendo contra Messi, contra Neymar, contra Cristiano ¿Será que tiene alguna posibilidad de ganarse ese Balón de Oro? Pues sí, porque el hombre se ha superado mucho después del grave problema que tuvo Falcao está nominado al Balón de Oro contra jugadores de trayectoria como lo son Messi Cristiano Ronaldo y también de pronto tenemos a Neymar, entre otras estrellas ¿Crees que tendrá alguna oportunidad nuestro Falcao de traerse ese Balón de Oro? Sí, claro, hay que tener confianza en él y en Dios pues Bueno, no sé si sabes, pero Falcao fue nominado al Balón de Oro junto a jugadores como Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo ¿Cómo crees que le va a ir? ¿De pronto tendrá chance de traerse ese Balón de Oro? Es bueno que un colombiano esté nominado y que no solo esté nominado los argentinos y los brasileños y estamos esperando, ojalá con esa tenida en cuenta lo vayan viendo más allá y ojalá se pueda ganar el Balón de Oro Porque él es uno de los mejores jugadores que es para Falcao y James Me gusta el que es Falcao y se ganara el Balón de Oro Pues se lo merece porque por la personalidad que tiene la sencillez y por lo que es buen jugador No Porque no tiene ahorita, por ejemplo, de pronto no creo que hay fácil mundial Primero, no hemos pasado, no hemos clasificado Yo veo que para que clasifique ahorita está un poquito difícil No pudo en el partido que teníamos como la oportunidad de ganar No creo que pase ahorita Espero que sí, ha hecho méritos para lograr ese valor Sí, sí se lo merece porque ha hecho los méritos suficientes para ganárselo No, Falcao no va a ganar el Balón de Oro porque no ha sido su mejor temporada Creo que no, pero para nosotros los colombianos está, ese es nuestro jugador de oro actualmente Aunque pues lo que concursa es de gran factura con los competidores Por lo tanto, no creo que quede como Balón de Oro Me parece que sí, lo merece Claro, porque a pesar de las lesiones que tuvo en Inglaterra No le dieron la oportunidad de crecer como jugador Pero él en el Mónaco se iba a conocer y fue un gran futbolista Y demostró que tiene finura para ganárselo porque es el goleador de Europa Él se lo merece Para quedar en la boca callada a todo el mundo